Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen opresor liderado por Daniel Ortega continúa ejerciendo su autoritarismo de manera evidente. En el último episodio de sus acciones antidemocráticas, el dictador Ortega ha bloqueado la participación de un legislador indígena en las elecciones regionales. Una vez más queda demostrado la influencia de este gobierno perverso en temas de elecciones, siempre tornando el ambiente electoral a su favor y beneficio. La democracia y libre albedrío está completamente perdido en el país centroamericano. Este gobernante criminal se mantiene aferrado al poder a toda costa. Por primera vez en 34 años de historia, el partido indígena Yatama no participará de las próximas elecciones regionales convocadas por el Consejo Supremo Electoral, mismo que es señalado de servir bajo los intereses de la dictadura de Daniel Ortega. Un agradecimiento nuevamente especial al pueblo soberano. Desde ya se ha conocido que en las boletas electorales para las votaciones regionales 2024 no aparece encabezado ningún partido político originario de la costa caribe. Por en cambio, las cinco casillas serán ocupadas por partidos señalados de colaboracionistas y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El 8 de enero, el Consejo Supremo Electoral publicó su primer boletín sobre las elecciones regionales 2024, las cuales el oficialismo ha denominado elecciones victoriosas del 2024. La población costeña señala no estar informada del desarrollo del proceso. Las autoridades electorales han manejado todo con totales admitidos. La organización nicaragüense, Urnas Abiertas, denunció que para las votaciones regionales programadas para el 3 de marzo próximo, Yatama no figura como el partido indígena caribeño, luego que la dictadura orteguista ordenara la cancelación de su personalidad jurídica, argumentando supuesta traición a la patria. Desde sus inicios, este régimen criminal ha impuesto su voluntad sobre aquellos que discrepan y considera como enemigos, entre ellos, diversas comunidades religiosas en el país. La situación de los líderes religiosos, injustamente detenidos sin pruebas concluyentes en su contra, es un claro ejemplo de la represión ejercida por esta dictadura. En el último año, el régimen se ha dedicado a hacer la vida insoportable para las organizaciones religiosas del país, manteniendo una intensa vigilancia sobre ellas. El régimen sandinista continúa guardando silencio sobre los secuestros de un obispo, 13 sacerdotes y 13 seminaristas a quienes mantiene bajo desaparición forzada, sin ninguna acusación formal en su contra. Junto al obispo Rolando Álvarez, la dictadura suma 18 religiosos bajo prisión, aislados e incomunicados. Extraoficialmente se conoce que los sacerdotes fueron trasladados en secreto a la cárcel modelo. Tenemos algún tipo de información que fueron trasladados a la modelo. Lo único que se sabe es que con certeza que todos fueron sacados prácticamente como delincuentes, ya sea de las iglesias o de sus respectivas casas curales. No se les presentó orden de captura. Llegó como siempre la policía intimidando y secuestrándolo. Ellos están en este momento en un estado de desaparición forzada, que es lo típico que utiliza la dictadura siempre en estos casos de criminalización y persecución en contra de la iglesia. La mayoría de los sacerdotes encarcelados pertenecen a la arquidiócesis de Managua. Hasta el momento, la Conferencia Episcopal de Nicaragua guarda silencio ante los secuestros masivos y la escalada represiva contra la iglesia. Lo asombroso es el descaro de este dictador criminal. A nivel mundial, se tiene conocimiento de las atrocidades diarias que ocurren en Nicaragua. La represión constante, la persecución religiosa como parte de la rutina y el miedo sembrado en la población. A pesar de todo esto, el régimen se atreve a presentar, a través de medios de comunicación comprados y controlados por ellos, que la gestión de gobierno es la mejor evaluada por la población nicaragüense. Es importante recordar que una de las tácticas implementadas por este gobierno sandinista es la coerción y la manipulación para doblegar a los nicaragüenses y someterlos a sus deseos. La gestión de gobierno del presidente Daniel Ortega es la mejor evaluada por la población nicaragüense en los últimos 32 años. Resultado de la transformación socioeconómica que ha tenido Nicaragua, a medida que la población aumenta la satisfacción y esperanza de vida, también incrementa la confianza en el rumbo que sigue el país, bajo la dirección del presidente Ortega. En el segundo año, el cuarto periodo, 2023, tiene 83.4%. O sea, es el periodo de gobierno mejor calificado de los últimos 30 años del país. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.